Hoy se puso la primera piedra para la construcción de las 120 viviendas gratuitas que otorgará el gobierno nacional al municipio del Retiro. Andrea, se espera que las casas estén listas en ocho meses. Cinco municipios del departamento visitó este martes el ministro de vivienda Germán Vargas Lleras, en algunos con el fin de verificar el avance de las obras del programa de gratuidad y en otros, como el Retiro, para firmar el contrato para el inicio de obras. En esta población del oriente antioqueño se adjudicaron más de 100 viviendas. 120 viviendas firmamos para hoy. Y permítanme anunciarles que el programa de gratuidad en Antioquia ya tiene 13.900 viviendas. Según el alcalde del Retiro, las viviendas gratis son un espaldarazo al déficit de vivienda que asciende a las 1.200. Según le escuchamos hablar al ministro, el plazo que tiene el constructor es de ocho meses aproximados para la construcción de estas viviendas. ¿Qué esperamos nosotros? Que estas se construyan antes del 31 de diciembre. Desde el Retiro, el ministro hizo un llamado a los alcaldes para que se postulen a la segunda etapa del proyecto de gratuidad. Hay 170.000 millones de pesos en Antioquia en subsidios que fueron otorgados desde hace muchos años y que están por vencerse. Es muy importante que los tenedores de estos subsidios los logren materializar en un cierre financiero. Según el ministro, en Antioquia el programa de gratuidad genera 26.000 empleos y se han invertido 574.000 millones de pesos. Gracias.